Doña Araceli es vecina de Las Bonitas en San Rafael de Platanares, aquí en Pérez Celedón, ruta vista de mar. Ella tiene una preocupación, y más ahora en estas épocas de lluvias casi todos los días. Una alcantarilla se convirtió en todo un dolor de cabeza. Doña Araceli busca ayuda con un problema que cada vez que llueve afecta su vivienda. Se me mete toda a la casa mía, y a la casa de una hija mía también se va, y a una hermana. Y ya estamos nosotros molestos, porque ya apenas llueve y una vez corre el agua para la casa. Y el corredor ya se me está jodiendo hasta la cerámica, porque ya de tantos tales sacando, se van como despegando. Según esta vecina del distrito de Platanares, este inconveniente ya tiene tiempo. Ya esto viene de muy atrás, viene de muy atrás, no tengo la fecha como cuándo, pero sí, ya hace tiempo de esto, ya yo he hablado con todo el mundo y nadie me pone atención. Entonces ya acurro a ustedes a ver si ustedes me hacen el favor de ayudarme. Buscaremos una respuesta sobre este tema con las autoridades municipales de nuestro cantón. Buscaremos una respuesta sobre este tema con las autoridades municipales de nuestro cantón.